Escucha mi bien la confesión de este amor sincero he de ser. Aunque me cause dolor, un ángel no soy ni vendo del cielo. Para ti es mejor la verdad de una vez. Sin alas me ves, no hay en mis ojos piedad, plegarias no sé. No hay en mi voz humildad, pero hay eso sí en mi alma pasión. Humano soy al sentir, al besar, al amar. No hay en mi voz. Sin alas me ves, no hay en mis ojos piedad, plegarias no sé. No hay en mi voz humildad, pero hay eso sí en mi alma pasión. Humano soy al sentir, al besar, al amar.